Hola, cuando me conecto en la plataforma, el idioma predefinido es el francés, pero puedo modificarlo. Para modificarlo, bajo Administración, Ajustes de mi perfil, Editar perfil, y después puedo seleccionar en Idioma preferido, Español. No olvidar salvar las modificaciones. A la próxima conexión en la plataforma, las informaciones aparecerán automáticamente en español.